Bienvenidas amantes de los dramas de época. Hoy les traigo el resumen de The Gilded Age temporada 2, episodio 6, donde tenemos sorpresas, conflicto, venganza y por supuesto, drama, drama y más drama. ¡Poneme la intro! Arrancamos con Turner y el señor Gilbert dándole excelentes noticias a Berta. Bueno, algo así. Que los Winterton y varios de sus amigos se van a unir a nuestra ópera. Pero que quiero el palco central a cambio. Que ese es mi palco. Me chupa huevo. Ay, no te pongas tan contenta, Turner, porque George no va a dejar que le hagan esto a su esposa. Que o le devolvés el palco principal a Berta o me devolvés a mí todo el dinero que te presté para terminar tu ópera. Que y arreglátelas para que ni la señora Winterton ni mi esposa sepan de esto hasta el estreno. ¿Te quedó claro? Nos vamos con Charge, volviendo a la casa de Russell recontra borracho, con tanta mala suerte que Vanister ve todo. Que el señor Russell tiene que saber esto. Que te vas a vengar por la carta que escribió Charge, que no es venganza, es justicia. Mientras tanto, Oscar se encuentra con el señor Crowther. ¿Por qué? Porque los accionistas mayoritarios del proyecto ferroviario quieren comprarle sus acciones a los pequeños inversores. Que toma, seguro quedas muy conforme con tus ganancias. Que no quiero ese cheque, quiero ser un accionista mayoritario. Se nota que el señor Crowther se quería sacar a Oscar de encima porque duda de sus intenciones con Mott, pero él insiste. Así que Crowther lo deja invertir aún más dinero en el proyecto. Esto no me está gustando. En la casa Van Ring, Agnes recibe un par de cartas. La primera es de Ada, que está en su luna de miel, pero no la abre. Que me tiene repodrida, lardeando sobre su felicidad. Bueno, para. Y la segunda es de Dashiell, para invitarla a ella y a Marianne a una fiesta en el jardín botánico. Que le gustas mucho a Dashiell. Es rico, inteligente y guapo. Pensalo. Que ese día tengo que ir a darle clases a la gente carenciada. Que el señor es otro día. Total, van a seguir siendo pobres. Más tarde, Peggy le cuenta a Marianne sobre su visita a Taskkey y sobre el beso con Fortune. Que ya sé que estuvo mal, pero él es mi amigo. Me entiende y me desafía a ser mejor. Que hablas como si estuvieras enamorada. Tienes razón. Que no quiero que salgas lastimada. Que es demasiado tarde para eso. Ay, Dios mío. Al día siguiente, Jack se despierta gracias al reloj que por fin logró arreglar. Sí, vamos. Que deberías patentar la rueda de escape que inventaste para arreglarlo. ¿Que se puede hacer eso? Claro que sí. Lástima que cuesta 15 dólares iniciar el trámite. Y otros 20 si la oficina de patentes se lo aprueba. Que no tengo plata. Que yo te presto 2 dólares. Que yo te puedo dar 4. Ay, gente, me voy a poner a llorar. Todos sus compañeros le ofrecen ayuda. Menos la asquerosa de Armstrong. Hasta Agnes y Marianne contribuyen cuando se enteran. Y Jack no lo puede creer. Corte A, Peggy contándole a sus padres todo lo que le pasó en el sur. Bueno, todo menos lo del beso. Es mejor si no se enteran. Entonces la señora Scott le sugiere que escriba un artículo sobre la situación de las escuelas de color en Nueva York. Que el Consejo de Educación las quiere cerrar porque dicen que los maestros de color son inferiores. Que tenemos que detenerlos. Y dicho y hecho. Peggy y su madre van a una reunión organizada por Sarah Garnett. Que es directora de una de las escuelas que quieren cerrar. Que Peggy va a difundir este tema en el diario. Que eso es genial. Necesitamos que la gente sepa lo que está pasando. Cuestión que Peggy le presenta la idea a Fortune y él agarra viaje al toque. Que trabajemos los dos en el artículo. Que no sé si es buena idea. ¿Qué van a pensar los demás si escribimos todos juntos? Me chupa 3 huevos. Mientras tanto Ada y el reverendo volvieron de su nuna de miel súper felices y fueron a visitar a Agnes. Que las cataratas del Niagra son hermosas. Que sí, sí, bueno. Ay, Agnes, ponle un poco de onda. Por favor. Justo ahí el reverendo se levanta a servicio a otro café y... Que hay mi espalda. Que tenés que ir a ver un médico. Que tranquila, no es nada. Ya veremos. Nos vamos con Marian, que acompañó a Frances a su casa. Que esa era tu esposa, ¿no? Qué lindo tener eso para recordarla. Que no necesito que me la recuerden. En fin, obviamente que Frances y Dachel se ponen re intensos con lo de la fiesta del botánico. Que tenés que venir. Que a los pobres no les va a importar que no vayas a la clase. Que ya me comprometí con la escuela. Que pero vos no sos una maestra de verdad. Ay, Dachel, ya sabía que ibas a empezar a mostrarle el hacha. Corte a Church y la señora Bruce entrevistando a doncellas para Berta. La única que los convence es esta, que tiene acento francés. Sí, ya sé lo que están pensando. Pero quiero creer que esta es francesa de verdad. Y además parece re sensata. Que tomáme a poco un mes. Así la señora Wazel puede decidir si le gusta mi trabajo o no. Ay, sí, ya sé gente. Me sale re bien el acento francés. Dijo nadie nunca. Pasemos un par de escenas random. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal. Que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Pasemos un par de escenas random. En Pittsburgh está a punto de largarse la huelga. George tiene contratados a los esquiroles y la Guardia Nacional para que los escolte hasta la puerta de la fábrica. Y Henderson y sus hombres están dispuestos a todo para evitarlo. Tengo miedo. El reverendo y Ada están en una nube de pedos y amor, bailando un vals en su living. Mientras a la pobre mucama no le da más el brazo de dele que te dele con la cajita de música. Jack y Adelaide intercambian novedades y chismecitos. Entre ellos la razón de la borrachera de Charles del otro día. Que en el aniversario número 30 de la muerte de su esposa tenía 24 años cuando murió de viruela. Ay, no. Y cuando Bannister escucha la historia se quiere morir. ¿Qué pasa? Pasa que ya le mandó una carta a George Russell contándole que su mayor domo se puso en pedo. Que arregla esto ya. Entonces Bannister va corriendo a ver a Charles y le inventa una historia para tratar de recuperar la carta antes de que la vea George. Que le escribí a señor Russell quejándome de la actitud de su esposa con la señora Van Ring. Pero ahora me arrepiento. Que estás loco, te va a matar si la lees. Que ya sé, perdí la cabeza. Por suerte el Charles se compadece de la situación y le devuelve la carta. ¿Que la puedo leer al menos? Que no, ni en pedo. Mientras tanto en el piso de arriba, Berta está reemocionada porque recibió un mensaje del duque de Buckingham aceptando su invitación al estreno de la ópera. Que voy a tener un duque en mi palco, ¿entendés? La señora Astro se va a querer morir. Tiene razón. Y no solo se quiere morir, sino que está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitarlo. Que convence al duque para que venga a nuestra ópera en vez. Ofrecerle dinero, lo que sea, no me importa. Que eso no va a ser suficiente. Tenemos que encontrar otro as bajo la manga para lidiar con la señora Russell. Corte a Marian enseñándole a leer a la gente carenciada cuando aparece la directora de la escuela. Que anda a la fiesta del señor Montgomery. Yo te reemplazo acá, querida. Me huele a que Dashiell metió la mano acá. Qué tipo manipulador, ¿eh? Seguimos con la fiesta del Jardín Botánico, donde pasan un par de cosas importantes. La primera es que Oscar se lleva a Mott a una glorita para darle unos besos. Y la verdad, si no supiera que este tipo es re gay, creo que podría comprar esta parejita, ¿eh? Y la segunda es que Dashiell le pide matrimonio a Marian. Ahí, enfrente de su hija, de sus tías, de Larry y de toda la alta sociedad neoyorquina. ¿Qué? Sí, gente, cuando lo ve arrodillarse enfrente de ella, la pobre Marian tiene cara de querer salir corriendo despavorida. Que casate conmigo. Que bravo, bravo. Cierra la boca. Que no dijo que sí todavía, boluda, pará. Que ya lo va a aceptar. Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Que, bueno, si vos querés, sí. Me voy a morir. Y todo es aplauso y felicidad. Bueno, para todos menos para Ada, que se nota que está preocupada. Para Larry, que no le cayó muy bien la noticia. Y para Marian, que está en shock. Tengo miedo que termine muy mal esto. Al día siguiente, el reverendo la cita a Marian en su casa. ¿Para hablar de su casamiento? No. Para que le haga de apoyo moral a Ada. ¿Qué está pasando? Pasa que el reverendo se acaba de enterar que tiene cáncer. ¡La puta que me parió! No, gente, Ada se casó hace 20 minutos prácticamente y ya la quieren hacer viuda. ¿Por qué esa maldad? Ya estoy pensando que Ada es la ley de Edith de esta serie, gente. Y Edith la pasó muy mal en Downton Abbey. Así que si nos guiamos por eso, Ada nos va a hacer feliz hasta el último episodio de la última temporada de la serie. O sea, recién nos enteramos que el tipo tiene cáncer y ya está postrado en la cama. Vayan preparando la cruz, ¿eh? Por lo menos Ada está súper positiva. Que vamos a salir de esto. Vas a poder contarle a todos sobre tu cura milagrosa. Tal vez no. En fin, cuestión que Marian le cuenta todo a su familia. Y Agnes sale corriendo a la casa de Ada, que por fin se quiebra cuando ve a su hermana. Que estoy acá, no te preocupes por nada. Ah, y me están matando estas dos actrices con estas escenas. Hay un pañuelo. Nos vamos con más escenitas random. Jack recibe una carta de la oficina de patentes. Que dicen que no van a considerar mi solicitud porque no soy miembro de ninguna sociedad o instituto de relojeros. Pero la... Que hiciste algo maravilloso, Jack. Prometeme que no te vas a rendir. Que te lo prometo. Bannister le dice a Church que lo perdona por el incidente de la carta y los dos se dan la mano re amiguis. Me encanta. Y Marian le cuenta a Larry lo del reverendo y él le ofrece todo su apoyo. Ah, y ahora es un poco tarde para querer salir de la friendzone, Larry. Qué tarado. Mientras tanto, George está en la casa de Henderson en Pittsburgh para tratar de evitar la huelga. Ahí conoce a su esposa y a sus hijos, uno de los cuales trabaja en su fábrica también. Que podemos hablar de mejorar las condiciones de seguridad y bienestar, pero lo del salario es un caso cerrado. Que entonces no hay nada más que decir. Maldita sea. Que vamos a hacer lo que sea necesario para conseguir los cambios que queremos. ¿No te preocupa que la gente salga lastimada? Que espero que no haya violencia, pero si eso ocurre, estamos preparados. Madre mía, aquí se va a montar uno. Al salir de lo de Henderson, George se da cuenta que básicamente toda la gente del pueblo está pendiente de la reunión porque todos trabajan para sus fábricas. Y también toma nota de las condiciones en las que viven. Que ni siquiera tienen escuelas para sus hijos acá, que no sé ni me importa. Aguanta, amigo. Y empieza la huelga. Henderson y los trabajadores bloquean las entradas de la fábrica para que no entren los esquiroles mientras gritan 888 sin parar. La Guardia Nacional está lista para disparar. Que tienen un minuto para irse o abrimos fuego. Dios mío. George intenta bajarle un cambio a la situación. Que llévate a tu hijo y a tus hombres de acá, Henderson. Pero... A Henderson no se le mueve ni un pelo. Este tipo está dispuesto a morir acá mismo, gente. ¿Y qué hace, George? ¿Qué hace? Le pide a la Guardia Nacional que baje las armas y todos los trabajadores festejan triunfantes. ¿Qué mierda hiciste? ¿Qué querías que haga? Esos hombres tienen familias. Sí, gente, sí. George Russell tiene corazón. Tal vez porque él también empezó de abajo como sus trabajadores. Pero seguro se va a terminar arrepintiendo de haber mostrado tanta debilidad. Y listo. Gracias, gente, por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.